Estamos ingresando en el espacio de República FAP en Desayunos Informales. Para eso recibimos a Javier Gleiberman. Decime si lo dije bien. Sí, perfecto. Bienvenido, Javier. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, Javier, hoy querían comentar las características de los fondos que maneja la SAFAP. Sí, así es. Bueno, comienzo entonces por el tamaño del fondo que maneja la SAFAP, que en conjunto administra unos 21.300 millones de dólares. Eso representa un 27% del PBI de Uruguay. Y es una cifra realmente muy importante y que ha ido creciendo a medida que el sistema se fue consolidando y que se compone por un lado de los aportes que regularmente hacen los afiliados y también de la rentabilidad acumulada que han logrado las SAFAP desde que comenzaron a funcionar. Algunos otros aspectos importantes a destacar es que ese fondo se compone de cuentas individuales de alrededor de 1.600.000 afiliados, que el ahorro acumulado en cada una de esas cuentas es un patrimonio del afiliado inembargable por ley y que en casos de fallecimiento del afiliado puede dar derecho a una pensión a determinados vínculos familiares y en caso que no haya beneficiarios de pensión o porque no se cumple con los requisitos que establece la ley, el saldo acumulado pasa a ser un bien heredable más de la persona que ha fallecido y por lo tanto, en definitiva, la familia se termina beneficiando en ese caso, obviamente, negativo. El fondo está dividido en subfondos. Querían explicar cómo funcionaban. Ahí va, también. El fondo de ahorro previsional se administra bajo un esquema de subfondos, es decir, no todo el dinero se gestiona de la misma manera, sino que dependiendo de la edad de la persona, los aportes y el ahorro acumulado se vuelca en distintos subfondos que tienen distintos perfiles de inversión. Hasta el 30 de noviembre tenemos el subfondo de acumulación y el subfondo de retiro. Cuando una persona joven empieza a... Sus aportes empiezan a volcar al subfondo de acumulación que por tener un horizonte de inversión más largo puede asumir... Tiene una tolerancia mayor a asumir determinados riesgos en búsqueda, lógicamente, de una rentabilidad mayor. Ahora bien, cuando la persona está cerca de la edad de retiro, los aportes y el saldo acumulado comienzan a volcarse al subfondo de retiro que tiene un horizonte de inversión más corto y, por lo tanto, un perfil de inversión más conservador. En otras palabras, la idea es que cuando el afiliado es joven se encuentra en condiciones de invertir en activos más sensibles a los vaivenes de los mercados financieros porque, incluso en el caso de que ocurra un escenario de estrés, un escenario de negativo, dispone del tiempo suficiente como para que su ahorro recoja los frutos de una recuperación posterior. Ahora, cuando ya se está más cerca de la edad de retiro, se debe invertir en activos más seguros, con menos volatilidad, resignando quizás un poco de rentabilidad en relación al subfondo de acumulación, pero, de alguna manera, con el objetivo de resguardar ese capital que ya está acumulado. Un último punto respecto a esto es que a partir del 1 de diciembre, con la entrada en vigencia de varios cambios que introduce la ley 20.130, que es la de la reforma de la seguridad social, se va a dar un paso más en este esquema de subfondos con la introducción de uno nuevo, que es el subfondo de crecimiento. Entonces, ahora cuando las personas son jóvenes, los aportes se vuelcan allí hasta los 41 años. A partir de esa edad, el saldo y los aportes se empiezan a traspasar gradualmente hacia el subfondo de acumulación y seis años antes de la edad de retiro aplicable del afiliado, otra vez empieza a pasar de acumulación a retiro también de forma gradual. Otro punto que les parecía importante destacar era el tipo de inversiones que hacen las AFAP. Sí, nos parece interesante destacarlo. Para ello trajimos, para ilustrar el punto, trajimos una placa que ahí ya vemos en pantalla, como se ve en la imagen, digamos, la mayoría de los fondos están invertidos en títulos emitidos por el gobierno y el banco central. Eso representa un 57% del fondo de ahorro previsional, o si lo expresáramos en dinero, serían unos 12.100 millones de dólares. Pero no hay que perder de vista que una parte importante está invertida en lo que nosotros llamamos inversiones en el sector real de la economía, que son inversiones que tienen varios atributos favorables para un fondo de pensiones y que se agrupan en la jerga de las AFAP en el literal B. Es un componente de la cartera que tiene inversiones bastante variadas y que, como se ve en la imagen, hoy representa unos 4.500 millones de dólares. Por ejemplo, allí podemos encontrar, bajo ese literal, títulos de deuda de fideicomisos para financiar obras que llevan adelante las intendencias departamentales, deuda corporativa a través de la emisión de obligaciones negociables para financiar la actividad y los planes de expansión de determinadas empresas, o, por ejemplo, certificados de participación de proyectos eólicos, proyectos de infraestructura o proyectos forestales. Por poner algunos ejemplos, digamos. Y luego, para completar el menú de opciones que tiene la AFAP para invertir, se realizan certificados de participación en bancos del sistema financiero local, se pueden también adquirir bonos emitidos por organismos multilaterales de crédito y también se puede invertir en bonos de gobiernos extranjeros con muy alta calificación crediticia. Y, por último, para cerrar yo y para traer a colación un tema que decía antes, que, bueno, que invertir en el sector real de la economía tenía algunos atributos favorables. Quisiera destacar alguno de ellos. El primer elemento a considerar es que invertir en este tipo de activos permite alcanzar un mayor grado de diversificación de la cartera, que, justamente, como veíamos recién en la imagen, todavía está muy concentrada en títulos del gobierno y del Banco Central. Entonces, este es un primer aspecto positivo de poder invertir en estos activos. Otro factor positivo es que, por lo general, tiene una rentabilidad esperada mayor en relación a títulos emitidos por el gobierno o por el Banco Central. Si bien es cierto que son inversiones que son algo más complejas y que requieren de mayores niveles de seguimiento, el tiempo y el análisis destinado vale la pena justamente porque, mirado en su globalidad, nos permite mejorar el perfil de riesgo de retorno de la cartera en su conjunto. Y otra de las ventajas que tienen estos proyectos o estos activos del sector real de la economía es que su duración, digamos, su plazo se alinea bastante bien a los plazos que nosotros como fondo de pensiones buscamos, sobre todo en su fondo de acumulación, en su fondo de crecimiento, en donde a las personas todavía le queda mucho tiempo para retirarse y, por lo tanto, una porción importante, digamos, de la cartera tiene que estar invertida en instrumentos financieros de largo plazo y estos activos, por lo general, tienen plazos de 10 o 20 años que calzan muy bien con ese perfil. Entonces, estos son como a grandes rasgos los atributos favorables que tiene invertir en el sector real de la economía desde el punto de vista financiero, pero también de manera indirecta al invertir en el sector productivo, de alguna manera, se está generando un impacto positivo en variables claves para el desarrollo del país, como es la generación del pleo, el crecimiento económico, son inversiones también que están muy diversificadas o que llegan a todo el territorio nacional. Lógicamente que nosotros, como administradores de fondos de ahorros previsional, lo que nos fijamos en primer y casi que en único lugar es que estas inversiones cumplan con las características financieras técnicas que nosotros entendemos adecuadas para proceder con estas inversiones. Pero bueno, si además de cumplir esos requisitos generan efectos positivos en la economía, bueno, también lo vemos como algo muy bienvenido y favorable. Bien, Javier, muchísimas gracias. Los esperamos la semana que viene. Cómo no, muchas gracias a ustedes. Déjame cerrar nomás. Con cualquier duda referente a este tema o al sistema previsional, pueden visitar la página web www.republicafap.com.id llamar al 0800 2888 o visitarnos en todas las agencias a lo largo del país. Bárbaro, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.